¡River Round! O sea, 2 a 0, Zarate arriba En el plano personal, sí A darse los mini moscas Tres títulos en juego Blank de rojo, negro y blanco Junior Zarate Pantalón oscuro Con flecos en la cintura Se conocen bien Por las peleas y por los guanteos Zurdo El entrerriano Un choque del litoral Formosa contra Entre Ríos A la izquierda, Junior Zarate Que fuera campeón nacional de los moscas Como dijimos recién Hasta hace unos meses Blank defiende por primera vez El sudamericano Mucho estudio por ahora Se aventuró Junior Con la combinación Pero no llegó Veamos quién rompe el fuego Un minuto va transcurriendo Sin acciones Sean remarcables La iniciativa es de Blank El centro de ring Para el de Concordia El bayó El 1-2 Buen anticipo de izquierda De Zarate La cabeza Será un factor fundamental En cuanto a lo anímico Quiero decir No por los cocasos Que aquí se acaban de dar uno Lo digo porque Blank Tiene dos derrotas Ante este rival Le tiene el número Zarate Obviamente Es el no favorito Viene de perder Ante Silva Junior Zarate Que ahí toca bien de derecha Musculito Blank Con Roberto González En la esquina Tros de izquierda De Zarate Han lanzado poco Hasta el momento En este primer asalto Ninguno quiere equivocarse No hay medio punto Salvo que hayan arreglado A último momento Una mixtura de reglas Vamos a preguntarle A Bernabé Forte Si nos puede averiguar El sistema de puntuación De esta pelea De cualquier forma No lo voy a utilizar Porque la AMB Ha impuesto la distancia Algo que no suele ocurrir Buscan clasificación mundial Ambos Zarate buscando Con la derecha arriba Imperfectas llegó Otra vez Se lo necesito Se acaba el asalto inicial Segundo Zarate Con Corona Nacional Minimosca de por medio Segundo round Y quien más disputó El sudamericano De esta división El mosquito Luis Lazarte Con seis Y el chileno Alí Galvez Atrás con cinco Corta la historia De esta categoría Que ha tenido Al Panza Córdoba Como campeón mundial Para la Argentina En varones Porque en damas Ha habido varias Reinas De los 48 9.90 Tarjeta de la gente Para Blanco Peligrosas las cabezas Las guardias encontradas Pueden ocasionar Un cocaso En cualquier momento Más alto Zarate Se confirma entonces Que hay que fallar Con punto entero No medio punto Las reglas AMB Se han impuesto Derecha De Zarate Buen anticipo El formoseño En el golpe Más claro De la noche Lanza menos Pero Es firme En sus envíos Golpe más claro Para el demonio En la pelea Bien Afiatado Confiado En lo suyo Junior Zarate Esperamos más De la pelea Ambos saben Que es de larga duración Están habituados Buen arrebato Otra vez De Zarate No está encontrando La distancia Musculito Blanco Esas dos victorias En el campo amateur Es un arma doble filo En cuanto a la confianza Atacó bien al cuerpo Zarate Por eso hablaba De la cabeza Silvana Porque pasaron Siete años De la última pelea Pero Quizá en el presente Más allá De que Hoy Blanco Parece estar mejor Puede pesar El pasado Hubo una disputa Muy pero muy Enconada Sobre quien Iba a participar En la liga No en la liga Sino en la APB La liga profesional De AIBA Finalmente La Federación Argentina de Box Decidió por Blanco Por su mejor Estado físico E hizo un buen papel En China El entrerriano El aliento De la gente 250 personas Asistiendo A las termas Bastante Bullangueras En este tramo De la noche Va a buscar Blanco Tranquilo Con lo suyo El demonio Que llega De derecha Por adentro Se metieron Dos golpes Blanco Buen momento De la pelea Pero más firme Zarate Cruzó bien La izquierda Sin embargo El de Concordia En el final De un asalto Que terminó Explotando En el final Ese es el concepto De esta comentarista Y la tarjeta De boxeo De primera Marcelo Tercera vuelta Recordamos que Blanco Fue olímpico En Río 2016 Cuando llega A la derecha Se resbaló Se resbaló Zarate Hay protestas En la gente Entendiendo Que debió Haber habido cuenta Pero hubo Resbalón De Zarate Cuando llegaba A la mano De Leandro Blanco Fue olímpico En Río Perdió En primera ronda Con la estrella mexicana Joselito Velásquez También fue plata En el sudamericano De boxeo De Cochagamba En 2018 Ahora el que se resbala Es Blanco Fue golpe Fue una mano Sí Fue recto Derecha Parece estar Un poco transitable La zona del centro Del ring Polémicas acciones Que vamos a revisar En el minuto De descanso Para que nos vamos A quedar aquí Durante toda la pelea El clima Y la humedad Propia De las termas ¿No? Sí No solamente En este combate Una pelea de Acuña Y la de Vítor Y también Va Blanco Con derecha Bajo y arriba Está atacando más El de Concordia Pero Sigue firme En lo suyo El demonio Zárate Ahí fallando La mano derecha Toca de izquierda También La plata En Cochabamba Blanco La obtiene Por perder la final Ante otra estrella Del boxeo amateur El colombiano Jiubergen Martínez Que también lo derrotó En la Liga Mundial Jiubergen también Venció a Zárate Que tiene buenas victorias Ragazza En el plano amateur Ha vencido Al ex campeón mundial Profesional Charlie Edwards El británico Y también al cubano Pablo Vicente A quien tendremos En boxeo de primera A fin de mes En octubre digo Enfrentando El catamarqueño Javier Herrera En Panamá Pues bien Vicente El 29 Fue derrotado Por Zárate Que ahí recibe La zurda De Blanco Quiere contestar Con la derecha Junior Y llegó Con la combinación Cerrando bien Con la izquierda Habló de Zárate Buen arrebato Allí Del visitante Ahí está El código QR Para que ustedes Se escaneen A otra derecha De Zárate Llegando por dos veces Y una tercera también Es una mano Que se ve que ha trabajado mucho Sabiendas que está enfrentando A un boxeador zurdo Se la manda sin previo aviso Pero ha tenido buena actividad Blanc también en la vuelta En otro asalto cerrado Combinación de Blanc Izquierda Del entrarriano Campana Se acabó el trance de ver ¿Sabe? Creo que no la hice Pero estaba presente En el estadio Muy bien No ha ocurrido nunca esto En el boxeo de varones Aquí Porque afuera Fue Juan Domingo Roldán El primero que peleó Por tres títulos Cuando enfrentó A Mervin Hagler En el hotel Riviera de Las Vegas Obviamente Luego tuvimos La de Castaño Charlo Por cuatro cinturones Y aquí haciendo historia Blanc Contra Zárate Buscando Encaramarse En el ranking De la Asociación Mundial De Boxeo Que tiene dos campeones El super monarca Es el japonés Hiroto Kyoguchi Y el campeón regular Es el mexicano Esteban Bermúdez Me da la sensación Que los envíos De Zárate Provocan otro daño Que los de Blanc Y otra vez Con la derecha Zárate La gente se entusiasma Con el avance El arresto De Blanc Pero Parece más Grácil El movimiento Del formoseño Radicado en Varela Más agarrotado Más mecánico El boxeo Del concordiense Otro anticipo De Junior Ahora con la izquierda Ahora con la derecha Y otra vez Tocando de afuera Con la mano diestra Que están trabados Tres años De diferencia Mayor Zárate Treinta y uno Tiene el de Ibarreta Formosa Que tiene dos juegos Panamericanos Encima Dos mil once Y dos mil quince Y un récord Amateur De ciento cuarenta y ocho Puebla No, no, no Atención Con las cabezas Ya lo dijo El árbitro Recién ahí Se coquetearon Con el choque Falla a la derecha Oculito Lo anula En el clinch En el cuerpo a cuerpo Junior Zárate Allí está el QR Voten Fallen Junto a nosotros Ahí anticipó Bien Blanc Con el upper Cada derecha Se planta Zárate Quedó fuera de foco Con ese derechazo Una pelea muy pensada Desgastante Sí, es verdad Me apoyo en ese concepto En el sentido de El mínimo error Lo pagás caro Desgastante mentalmente Claro Centro del ring Para Blanc Es algo que ocurrió Toda la noche Ahí se lo arrebata Zárate Llegando con la zurda La botita Se deslizó La lona Está un tanto Resbaladiza Combinación El Pugit de Formosa La izquierda de Blanc Se entusiasma el público Cuando Blanc Avanza Lo que ahí Hizo Zárate Imperfectamente En el ataque Se acabó la vuelta Corrió Corrió Un maratón De 10 kilómetros Para mantenerse en estado Es impecable En realidad Es una carrera Porque maratón Son los 42 Pero se corrió 10 kilómetros Y llegó Le mando un saludo A la elegante A Brian Chávez Que nos está mirando Prendido a la pantalla De Tays Sports Fiel A boxeo de primera Metió una buena victoria En Dubái Hace un par de semanas Buena victoria Buen viaje También ganó Diego Ramírez El chaparero Cuando allí Cambian golpes Subió Zárate al cuerpo Pero Blanc Con derecha Estampó el puño En la cara de Zárate Retrocediendo Cuando conectó Musculito Y la gente se entusiana Ahí va Junior Confiado Mete la derecha Mete la izquierda Por dentro Trabaja Blanc Y quedan trabados Si se regala demasiado Zárate cuando va al cruce Pierde esa frialdad Por momentos Muy bullanguera la gente Cuando hay cambios de golpes Otro desliz Esa es la zona crítica De la lona En el centro del ring Zárate con derecha Y con izquierda Blanc Peleando contra el alcance Y la estatura De su oponente Que anticipa de izquierda Si lo anticipa Y le detiene La intención Sabe que Leandro Blanc Es papá de un hijo Allí tiene tatuado El nombre en la espalda El Yamil Se lo puso En honor a su amigo Yamil Peralta Y compañero de equipo Yamil Peralta Muchos años Compartidos de selección También Zárate Por eso se conocen bien Por eso hablo De desgaste mental Porque saben Que un error En una pelea cerrada Se puede pagar caro Y aquí no hay medio punto Como para especular Con esa fracción En cuanto al fallo De una pelea Menos de un minuto Le va quedando Al quinto Blanc Con la derecha En punta Prepara el cañonazo De izquierda Zárate Leando sorpresivamente Con la derecha Pero La réplica de Blanc No se hizo esperar Uno por uno Vamos a ver Si no pesa la localía En los cambios Parejos de golpes Hay gente también Apoyando a Zárate Como vemos ahí Una bandera De Florencio Varela Las maderas que anuncian Los diez segundos finales Vuelo táctico interesante Izquierda arriba De Zárate Camina mal Me pareció Camina mal Zárate Si se le oye Arranca la vuelta Seis Va avanzando Con todo Leandro Blanc Inició con autoridad La vuelta Pero rápidamente Llegó la respuesta De Junior Zárate Una pelea De detalles La derecha De Junior Dos veces La última llegó A la frente Cambio de golpes Abajo y arriba Junior Pero por dentro Blanc Derecha boleada A la oreja De Zárate Recordamos Dos victorias En el plano mater Tiene Zárate Sobre Blanc Ambas peleas En la FAB No hay musculitos Local en Cocordia Levantó bien El uppercut Pero no llegó Pleno El zurdo Está ahora De frente A la pantalla Ahora izquierda Es musculito Blanc Que recibe El azul de arriba De Zárate Oportuno Por momentos Zárate En el golpeo Cuando da el movimiento El paso adelante Blanc Trabaja El formoseño Erradicado en Varela Ahí falló Con la derecha Cuando avanza Zárate Se regala Por momentos Tiene que volver A esos cimientos Que pudo construir En los primeros asaltos Paso atrás Y esperarlo Recordamos Recordamos Que en la primera De la noche Ganó Marcela Acuña En la primera Televisada Punto 6 Anotalia Al derecha En peso pluma Va Blanca Al frente Lo traba Zárate En un rincón Neutral Para Víctor Sánchez Otra vez Un semi Resbalón Hay una Preocupación Extra En los dos Por lo húmeda Que está La lona Por momentos No se afirman Bien para Sacar los golpes Y eso es peligroso Porque es una pelea Muy pareja Muy pendular Cross de izquierda De Zárate El otro Por dentro Blanc Llegó con la derecha 42 segundos Le quedan al sexto Ya pasamos El ecuador De la pelea Continuación De Leandro Blanc Con izquierda Y con derecha Quedan amarrados Leoleo El aliento Para Búsculito Aliento seguramente Comandado Por su pareja Macarena García Sosa Que lo asiste Cada vez Que Blanc Va al gimnasio Llegó con la derecha Zárate El trabajo silencioso De Junior Ahí va Cambiando golpes Zárate con la derecha Blanc También con la derecha Campana En pleno cambio El ciclo Una charla En el gimnasio Una sección digital Donde Donde Kogi Junior Dialoga a fondo Con los protagonistas Del mundo Del boxeo Formato muy distendido Entren A Instagram Boxeo de primera Guión bajo Teis Sports Ahí está la tarjeta De Silvana Igualdad En 57 Ahora vamos a Poner en pantalla La tarjeta De la gente Cuando llega Blanc Con la izquierda Coincide La tarjeta De la gente Se plantan Los dos En el centro Del ring Al dame Que te doy Al sangre Si es en el ojo Derecho De Blanc La zurda De Zárate Me parece Que ha llegado Fue el primer Movimiento De la vuelta Y le molesta La sangre Al peleador Local Alternativa A tener en cuenta Seguir Y vuelve a llegar Zárate Con la zurda Ahí Metíamos Un plano Cercano Hay que observar Si hay concentración En Blanc Pero dos De izquierda De Zárate Buen acierto Del formoseño Blanc Sigue tirando Sus manos Pero Zárate Ha puesto Lo mejor Del round Hasta ahora Otra vez La izquierda Está buscando La herida La mano De Zárate Pasa a ser La zurda En la primera Pitada del combate Era la derecha Recta Otra vez La metió Fue justo Cuando comenzó La vuelta Primera defensa De Blanc Del título Sudamericano Reaparece La derecha Recta De Zárate Buen asalto Del formoseño Ahí bloqueó Y Se go Con el cross De izquierda Pero fíjate Marcelo Que volvió A combatir Desde atrás Lo deja venir a Blanc Y trabaja En consecuencia Decíamos Primera defensa De Blanc Del título Sudamericano Que ganó El 8 de febrero Del año pasado Nocaut técnico 5 El chileno Ramón Velásquez En Concordia Pelea que se iba a hacer En el consódromo ¿Se acuerda? Sí, claro Como no me voy a acordar Se hizo el otro día En el club ferrocarril De visita nomás Temporal Atención Que la sangre Ya es Nutrida Y esto puede ser Un indicio Para lo que queda De la pelea Vamos a posarnos allí Si lo dispone Nuestro director Queremos ver La profundidad De ese corte Obviamente Van a trabajar A destajo En el rincón De Musculito Pero lo que debe Crecer en confianza En boxeo Cuando ve que Puede lastimar A su lugar La mente De Junior Ahora está Proyectada En la victoria En Raúl Muy solvente Que remarca allí Con la derecha Por dos veces Llegando al rostro De Blanc Que lo va a buscar Acicateado Por su gente Pero mayormente Perdiendo en los cruces Campana Se acabó El set Que tiene todos los rounds Para Zárate Obviamente Puntúa Gustavo Para el diario popular Vamos Sánchez Advierte a ambos De la cabeza Salud A veces Es poco probable De debutar Cuando llega Zárate Con dos derechas Blanc Blanc Sabe que la cosa Está empinada No le está ayudando El Ser local Zárate Trabajando también La zona blanda Se reabre el corte Muy efectivo Muy efectivo En esta vuelta Junior Empezó con todo Dos derechas Perfectas Y una tercera allí Esta es la tarjeta De la gente Parejísimo Todo La tarjeta Me espía Como algún promotor Que se acerca A ver como tenemos La tarjeta Llegaron por distintos Caminos La gente Y usted A ese punto Hasta ahora En favor de Junior Zárate La herida Es No compromete La visión Por ahora De Blanc Pero es molesta Está sobre el reborde De la ceja Como acelera La velocidad También Zárate Trabajó muy bien La media Y la larga Zárate Como recordándole A Blanc Ese pasado De selección Donde Salió dos veces Con la mano en alto El formoseño Pero musculito Llegó a los Juegos Olímpicos Cosa que no es para muchos Lo quedó bien Zárate Y volvió Con el cross de derecha Pero no lo movió Con ese ascendente Blanc Trabados Para Sánchez Lo reta Blanc Porque en su enjundia Mete la cabeza Peligrosamente Gancho abajo De Blanc Al mismo tiempo Hubo resbalón En la O De O.R. La pintura Es un patinódromo Alto, alto Alto, alto Sin pegar Sin pegar ¿Por qué no vuelve La vieja y querida Resina A los rings De Argentina Ese famoso Cuadradito Por el cual pasaban Las suelas De los boxeadores Para luego no deslizarse En el ring Tan cara es la resina Yo la he hecho Por las tablas de Zárate Bueno pero Boxeo profesional Lo vale Buen anticipo de Blanc Con la derecha También al cuerpo Arremete el musculito Queda bajo la axila De Zárate Que con oficio Lo anula En ese ataque Últimos segundos Del octavo Más pendenciero Que organizado Blanc Frente a un boxeador Bastante inteligente Ya dejamos atrás El 25 de septiembre Fecha en la que hubiese cumplido 79 años El querido Ringo Buen gancho abajo De Zárate La foto Hasta ahora De la pelea Es la sangre En la ceja De Blanc Dos cortes Uno en cada ceja Presenta el campeón sudamericano Que va en busca del argentino Título nacional Minimós Que no se disputa Desde 2014 Siete años después El cinturón de los JAP De los 49 kilos Se desempolva Tres derrotas Tiene Zárate Ninguna fue antes del límite Duro La última pelea Que se disputó Por el título Argentino Minimós Fue la de Elías Coronel El pampeano Que le ganaba por puntos Al rosarino Lucas Fernández Y se quedaba con la corona De la Federación Argentina Hay ventaja aquí Para Junior Zárate La gente empuja a Blanc Quiere ser el tercer puño Del musculito Está lastimado En ambas cejas La sangre de Blanc La sangre de Blanc De dramatismo El combate Llegó bien Con la izquierda Blanc Atención Vaciró Zárate Había colocado Un buen cross De izquierda Zárate Pero luego por dentro Llegó El golpe de poder Del de Concordia Y zapateó Por un momento El de Formosa Que sin embargo Se prende La gente obviamente Se entusiasma A la 1 y 27 minutos Este domingo 26 de septiembre A 6 días Ya estamos De la fecha En Lanús Las entradas Ya están a la venta Espúrense La derecha de Zárate Y va con cabeza y todo Por dentro Se metieron Dos ganchos de Blanc Van al cambio de golpe Llegó bien Con la izquierda El demonio Pero Zárate También recibió La izquierda De Mostelito Que le está poniendo Mucho corazón A una pelea Que está resultando Complicada Para él Buena zurda Y buena derecha De Blanc Atención Que vuelve A zapatear Zárate Con corazón Combatiendo en esta vuelta Con dos cortes Y la gente Sabe que hizo daño Blanc Con sus manos Llegó de nuevo Con la zurda Chocándosela prácticamente Zárate En su avance No se quiere ir Mentalmente De la pelea No se fue Mentalmente De la pelea Buen cruce Así llegó Zárate Con la derecha Y con la izquierda Por dentro El gancho De derecha De Blanc Cada vez más Tinto en sangre El rostro Del Pugil local No quiere perder tiempo Blanc Luego del pinch Quiere volver A reiniciar El ataque Zárate Tocando con la derecha El cuerpo Ráfaga de golpes Del visitante Pero por dentro Nuevamente Se filtraron Los ganchos De Leandro Blanc Se va la vuelta Lindo round Lindo round Señoras y señores Cuidado las cabezas Arriba Otra vez La advertencia De Sánchez Por las cabezas Arranca el décimo round El anteúltimo De esta pelea Más que interesante Como se preveía Y le arrancó bien Zárate Con dos derechazos En pleno ataque De Blanc Y otra vez Vuelve a estamparle La derecha Y la izquierda En el rostro El sangriento Rostro de Blanc Que no quiere rendirse No quiere perder el tren Llegó bien Zárate Con la zurda Más lucido El boxeo Del formoseño En la noche De la tigresa Hablando de formoseños Haseguirimista El campeón Del consejo También japonés Masaguchi Yabuki El campeón De la jubile Nicaragüense Félix Alvarado Y el de la OMB El mexicano Elwin Soto Me decía Buen cruzado Zárate Retrocediendo Blanc Está peleando Con el corazón En la mano Zárate Con el libro Debajo del brazo Ahí tenemos Un lindo duelo Ciencia y corazón Local y visitante Favorito No favorito Y el no favorito Ganador En el terreno Amateur Vaya condimentos Que ha tenido Y que tiene esta pelea Porque se está desarrollando Ya en los pasajes finales Buena derecha De Zárate Pero rápidamente Se rehice Y vuelve a atacarlo Leandro Blanc Que propone Permanentemente El cambio de golpes Ahora boxeando Con inteligencia Pero sin huir Zárate Y se enfunda Muy bien La derecha Zárate Cuando lo da El paso Hacia atrás Ese directo Es un escopetazo El derechazo De Junior Y quiere ser Bicampeón nacional Sin regalarse Cuando lo lanza Sin quedar expuesto Menos de un minuto Le queda El anteúltimo Asalto Otra vez La combinación De Junior Zárate Cerrada Con otra derecha recta De nueva cuenta Le mete la mano derecha Blanco busca Toca con izquierda Hermoso duelo táctico Un Zárate Bien apegado A su plan Mueve las piernas Ahora Junior El musculito Lanzando a la derecha Y llega El cross zurdo De Junior Zárate Perfecto Descolocado Por momentos El pújil local Las maderas Que suenan Preanunciando El final De la vuelta Diez Mucho trabajo En este asalto De Víctor Sánchez Falla La suda No hagan trampa Diez para Junior Zárate Nueve Para Leandro Blanc Noventa y seis Noventa y cuatro Último giro Marcé Último Tres minutos Salió con todo El musculito Físicamente Está impecable Leandro Blanc ¿Qué pasa? Va a haber médico Va a haber médico Porque Ah no Dice cabezazo O choque de cabeza Mejor dicho Víctor Sánchez Llamó al médico Porque se abre Otro corte En el párpado Acá En el párpado Derecho De Leandro Blanc Que ya tiene Tres Tremendas Heridas Va a revisarlo Del lado El facultativo Del lado de afuera Lo pide el árbitro Lo pide el médico Ah y ese corte Es tremendo Ese corte Es tremendo Se reabrió más El de la ceja Izquierda No puede seguir Dijo el médico Vamos a ver si el árbitro Vamos a las tarjetas Por choque de cabeza Vamos a las tarjetas Por choque de cabeza Es como si hubiese Completado la pelea Porque este round Por más que han transcurrido Veinte segundos Silvano Usted sabe Hay que fallarlo Hay que fallarlo Ya vamos a las tarjetas Por choque de cabeza Ahí está Ahí está El cabezazo Que me parece Da Blanc Vamos a las tarjetas Había entrado Con todo El local Para cortar distancias Vamos Vamos a las tarjetas Por choque de cabeza Como desesperado Salió desbocado De su esquina Se produjo Un choque de cabezas También Hay un lindo corte En la frente De Junior Zarate Sangriento Y ovacionados Después de 11 asaltos Vamos a llegar A la definición A través de la tarjeta De los jueces Ya están preparados aquí El supervisor asignado El doctor Luis Doffi También contamos Con la presencia De Víctor Medina Vicepresidente De la Federación Entre Rienas de Vox Pedro Sena Representante Termas de la vertiente De Concordia Y Sergio Krumfly Uno de los promotores Locales Que ha trabajado De mucho Para esta velada Al aire libre En este hermoso lugar Vamos A la lectura De las tarjetas Tarjeta El señor Alejandro Boxer 107 102 Tarjeta El señor Rosalino Aquino López 105 puntos 104 puntos Tarjeta El señor Juan Carlos Palmieri 105 puntos 104 puntos Ganador Por puntos En fallo Unánime de los jueces Y hace historia En el boxeo Masculino Nacional Ganando los tres títulos Federate de la Asociación Mundial de Boxeo AMB El argentino Y retiene El sudamericano De la categoría Menemozca De Concordia Leandro Musculito ¡Bravo! Señores Tomen asiento Cegos de primera Ha, 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 ha